Arrancó la semana de la moda de Bogotá 2022, Bogotá Fashion Week, en esta versión presencial. Después de la pandemia, pues habían un poco dormido, como todas las instituciones y eventos en el mundo, pero ya arrancó una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, que con mucho esfuerzo quiere llevar lo que es la cultura creativa y la economía naranja a todos los colombianos, pero también a los que vienen de fuera a ver cómo anda la moda en Colombia. Este es un evento realmente que ha tenido una trayectoria muy interesante y un retomar en este 2022 después de la pandemia. Así que acompáñenme a ver qué encontramos en esta semana de la moda de Bogotá, el Fashion Week de la semana, o más bien el Bogotá Fashion Week 2022, acá en Ágora, en Centro de Convenciones. Así que vamos a ver qué encontramos y cómo nos divertimos con la moda, el sostenimiento, la economía naranja y la cultura. Aquí estoy con el señor Juan Carlos González, él es uno de los directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el ente organizador de esta semana de la moda, o el Bogotá Fashion Week. Juan Carlos, bienvenido a Entacones para toda América Latina. Muchísimas gracias. Ustedes estuvieron tratando un tema muy importante y es esa economía circular, pero al mismo tiempo, cómo eso lo podemos convertir, y es lo que quiero que le cuente a nuestra audiencia, en sostenibilidad. La moda nos gusta a todos, pero el planeta también no aguanta un trapo más. ¿Cómo vamos a convertir eso en una realidad para el mundo? Bueno, ese era el diálogo que estábamos teniendo hoy en el marco del Bogotá Fashion Week. Estábamos haciendo el lanzamiento de una estrategia que se llama Bogotá Moda Circular, y básicamente aquí lo que estamos es aglutinando los servicios y conocimiento, tanto de las empresas e instituciones del sector privado como la Cámara de Comercio de Bogotá, pero también las secretarías del Distrito de Bogotá de Ambiente y Desarrollo Económico. Y aquí lo que estábamos compartiendo con los distintos empresarios, en este caso teníamos empresarios del sector de la joyería, del sector de las prendas de vestir, del sector del cuero y calzado de la marriconiría, de entender que este proceso de incorporar cada vez medidas más sostenibles, mecanismos más sostenibles, prácticas más sostenibles, es importante para todos. Esto es algo que le genera valor a las empresas, les puede generar economías a las empresas, pero también el consumidor cada vez es más consciente de esto y está demandando esto. Y el consumidor, no sólo aquí en Colombia, sino el consumidor internacional, estas son marcas que quieren también entrar a los mercados internacionales, está demandando procesos sostenibles y está dispuesto a pagar más por estos procesos sostenibles. Entonces lo que estábamos hablando es cómo incorporamos dentro de las empresas procesos productivos que sean más sostenibles, pero también la importancia de que el consumidor desde su perspectiva sea consciente de esto y también entienda la importancia de, por ejemplo, utilizar prendas que de alguna manera tienen historia y que esto no está mal, que de hecho puede estar muy bien, porque prendas anteriores, digamos que ya han sido utilizadas, pueden tener una calidad excelente, pero de pronto ya pasaron de moda. Entonces la idea es que lo que tú utilizas hoy le puede servir a otra persona, pero también que el consumidor está dispuesto a pagar por prendas que duran más y digamos que tienen ese concepto de ser sostenibles. Muchas gracias por esos criterios, realmente nos sirven mucho en este reportaje especial que estamos haciendo de la moda, pero sobre todo en la Semana de la Moda de Bogotá, que tenía varios años ya fuera, por la pandemia estuvo fuera. Se hizo virtual. Ah, se hizo virtual. Sí, se hizo virtual el año pasado, pero aquí gracias a los avances y que ya volvimos otra vez a la normalidad, tenemos la posibilidad de tener a todos estos expositores, compradores compartiendo. Así es. Muchas gracias, don Juan Carlos. Nosotros seguimos en esta Semana de la Moda de Bogotá o Bogotá Fashion Week, que suena muy interesante después de estos años de pandemia. Sigan con nosotros. Hola María Paz, bienvenida en Tacones para toda América Latina. Muy emocionada de estar acá hoy y poder contarles de esta edición del Bogotá Fashion Week que abre sus puertas con 161 diseñadores independientes de todo Colombia. Y además estás hermosa. Dime de este atuendo que te pusiste hoy a la altura del conflicto. Bueno, aquí tengo puesto Andrés Otálora, un diseñador muy consolidado en nuestro país, que tendrá un desfile en el marco de este evento. Y esta falda es Depo Light, que también está en todos nuestros espacios wholesale y nuestras tiendas pop-up. Dos grandes diseñadores que se han hecho camino colombiano, que se han hecho camino internacional. ¿Qué esperan ustedes como organizadores de esta Feria, de esta Semana de la Moda, después de estar dos años por fuera? Bueno, desde la Cámara de Comercio de Bogotá estamos enorgullecidos que podamos nuevamente regresar a la presencialidad en este gran evento de ciudad. Lo primero es que el Bogotá Fashion Week es mucho más que una Semana de la Moda. Es un programa de fortalecimiento para los diseñadores de nuestra industria. Hemos trabajado a lo largo de ocho meses para mejorar tanto su modelo de negocios, prepararlos para el mercado internacional y mejorar su propuesta creativa. En este regreso ya presencial, después de dos años fuera, digamos que este es el intento o la reconciliación, después de dos años difíciles, para el 2023, ¿venimos entonces con todos los poderes invitando al mundo entero a que venga a Bogotá Fashion Week? Pero por supuesto que sí, esta es una plataforma que convoca a nivel internacional, que convoca a nivel nacional para que en este espacio conozcamos el diseño de moda colombiana. Mónica Fon Negra es una pionera en la biotecnología o nanotecnología en la moda. Así como es ella que se ve toda histriónica, así mismo es su ropa. Cuéntame un poco eso que has descubierto y que te has vuelto una pionera en Colombia de lo que es la nanotecnología para la moda. Bueno, yo nací hace 14 años en el sector de la moda y cuando me di cuenta que por qué la gente usaba tanto poliéster, que el poliéster es un derivado del plástico para vestirnos. Del petróleo también. Exacto, nos vestimos de plástico, entonces dije, bueno, voy a ver por qué la gente utiliza tanto poliéster y cómo puedo incentivar a que usen fibras naturales, compostables y biodegradables. Y me di cuenta que era porque el poliéster se secaba rápido, no se manchaba, tenía un ciclo de vida más largo, aparentemente, hoy en día ya no es tan verdad. Empecé a hacer procesos de nanotecnología, o sea, hago alteraciones moleculares a la fibra que permiten que las fibras naturales se comporten de forma inteligente, repeliendo líquidos, grasas, no se manchan, secado rápido, lavado fácil y el acabado es pH neutro con el agua y con el medio ambiente. ¿Eso quiere decir que esa tela que tú alteraste va a ser mucho más duradera? Claro, y no solamente tengo antifluido repelente en fibras naturales, también tengo prendas antibacteriales que no generan malos olores, no tienes que usar desodorante, no se te pega el olor a comida, tengo prendas con aloe vera, vitamina E, manzanilla, que generan un beneficio adicional de salud, aparte de solo verte hermosa. ¿Cómo te sigue la gente en tus redes para que vea todo lo que hacen? Mónica Fonegra Moda. ¿Usas Instagram todas las redes? Sí, uso Instagram, mi página web es monicafonegragreenfashion.com y bueno, por Facebook me consiguen como Lujo Sustentable. Y desde uno de los stands de esta Semana de la Moda de Bogotá, estoy con Egna Joyerías. ¿Egna? Contemporánea, sí. Joya Colombia es el colectivo que los representa a todos, un grupo de joyeros que se ha unido para hacer todas estas piezas y mostrarle al mundo lo que están haciendo. Exacto, esta es una unión de joyeros colombianos que a raíz de la pandemia y tratando de buscar nuevos canales de ventas, pues buscamos nuevas alternativas para comercializar nuestros productos, nos unimos y... ¿Cuántos son? Somos más de 35 joyeros. ¿De toda Colombia? Principalmente de Bogotá. ¿Qué materiales? En caso particular soy por ejemplo de Cali. Bueno, aquí hay bronce, hay plata, hay oro, piedras preciosas. ¿Estos aretes que tienes, los hiciste tú? Estos aretes son diseñados y elaborados para mí, sí, 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 sí. Divino, eso, eso gusta mucho en el mundo. Sí, 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 bueno, y acá en Colombia y bueno, y ahora que ya pospandemia tenemos la posibilidad de volver a utilizar aretes grandes, sí, ya no nos molesta por los tapabocas, entonces, sí, estos son unos aretes que son elaborados en bronce con baño de oro, bañados en oro, esmaltados a mano. Estoy en Alma Joyera, es una de las joyerías que está muy de moda acá en Colombia porque trabaja los temas naturales, dice Catalina, su diseñadora y creadora de la marca y creo que todas las que vivimos en Bogotá tenemos ese Instagram. Sí. Estás muy de moda, Catalina, con Alma Joyera. Ay, no, no creo. Sí, sí, yo sí creo que sí, creo que todas te admiramos, admiramos todo ese talento que estás haciendo en esto. Cuéntanos, por ejemplo, este que tengo puesto, yo serví hoy de modelo, cuéntame este, por ejemplo. Esa es la Catleya Triana, que es la flor representativa de Colombia, pues no solo de Colombia, yo creo que es de muchos países en Latinoamérica, entonces, pero lo que hacemos con ella es que después de un proceso de secado, con la técnica de joyería, lo que hacemos es recubrirla con metal para poderla bañar en oro. ¿Cómo se llama la flor? Esa es la Catleya Triana. Catleya Triana, es una flor emblemática de Sudamérica, para decirlo así. Entonces, tú coges la flor, la secamos y después con la técnica de joyería le pegamos delgadas capas de metal y lo que hacemos es engrosarla para poderla cubrir ya y recubrir con oro. Entonces, eso brillante, eso dorado, es ya la parte final como el esmalte. Es un baño de oro de 24 kilates, pero el baño de oro es especial porque nosotros lo hacemos mate. Entonces, es un mate, es como precolombino que se asemeja como más a todo lo que es la cultura y toda esta parte de Colombia. No, realmente inspirador, inspirador que uses la naturaleza para hacer obras tan bonitas que nos sirven para vernos más bonitas. Sí, y que representen la naturaleza colombiana porque la idea es como trabajar y exaltar la riqueza que tenemos nosotros acá. Totalmente. Alma Joyera, esta es esta señora que está ahí, que yo estaba loca por conocer y ya finalmente la tengo. ¿Tú vives en Medellín? Sí, yo vivo en Medellín con mi socio, que es mi esposo, y con el que también trabajo la marca. ¿Y tú envías esto a todas partes si alguien lo quiere pedir en cualquier lugar del continente? Sí, hacemos envíos, los envíos fuera del país son gratuitos y en Colombia también hacemos todos los envíos, pero también tenemos tienda acá en Bogotá. ¿Y dónde está? Aquí en un centro comercial. Estamos en la calle de los Anticuarios, en Casa Santa María. ¿Y Alma Joyera, que es tu Instagram, que seguimos todos? Alma, guión bajo, joyería. Joyería, Alma Joyería. Gracias Catalina, muchos éxitos y qué bueno conocerte porque realmente quería saber de ti, porque sigo lo que haces, todas estas obras maravillosas basadas en la naturaleza y la riqueza de la biodiversidad que tiene Colombia. Exacto. Yo creo que es eso. Así es, Alma Joyería, mírenla ahí, síganla en Instagram, que van a quedar enloquecidos con todas las cosas hermosas que ella hace basada en la naturaleza de Colombia. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y así terminamos nuestro recorrido por esta Semana de la Moda de Bogotá, o el Bogotá Fashion Week. Espero les guste y se preparan para el año próximo, porque seguramente el año próximo superará todas las expectativas. Después de dos años fuera, volver este 2022 sin lugar a dudas que ha sido un gran reto. Nos vemos en la próxima y que viva la moda en todo el mundo.